RCR Nos vamos a trasladar hasta Cajamarca, allí gentilmente atiende la comunicación con RCR Ricardo Mejía, que es el jefe de proyectos educativos de la asociación Los Andes de Cajamarca Que gusto saludarlos, yo Mejía, muy amable, buen día Buenos días, José, un gusto también estar con ustedes, contigo especialmente en tu programa Ayer, y esto es una buena noticia, yo lo decía antes de irnos a la pausa Se han presentado los resultados del proyecto Escuelas Felices, ¿no? ¿Y cuál es su aporte en la región Cajamarca? Coméntenos en primer lugar, antes ya de mirar los aportes, los resultados ¿En qué consiste este proyecto Escuelas Felices? Para que puedan entendernos en distintos puntos del territorio nacional donde nos escuchan Sí, mira, este proyecto nació el año pasado Justamente con el objetivo de poder ayudar al retorno a la presencialidad de las clases Y que justamente sea un retorno agradable, feliz, en el que estén involucrados todos los actores Los padres de familia, las autoridades Y lo que hemos hecho en primer lugar fue ayudar a mejorar los protocolos de bioseguridad Y luego iniciar todo un proceso de capacitación, trabajo conjunto con los docentes Para atender la afectación socioemocional de los estudiantes Eso fue todo el año 2022 Y este año también hicimos algunos ajustes Para articular más el proyecto al proyecto educativo regional de Cajamarca Que se había lanzado a fines del año pasado Y que tiene una de sus estrategias El de generar oportunidades de bienestar físico y socioemocional Para los estudiantes y en general para la comunidad educativa Entonces este año se ha desplegado de manera más fuerte El tema de capacitación en liderazgo El trabajo articulado con los padres de familia Para el buen trato, la buena convivencia Y de esta manera generar buenos vínculos Escuela, familia, comunidad Y este es un trabajo articulado Es una coalición en la que participan distintas instituciones Impulsadas naturalmente por la Asociación Los Andes de Cajamarca ¿Esto es así? Efectivamente, efectivamente esto nace con fondos de Newmont Porque tenía también este destinado para el COVID Y justamente parte de las consecuencias del COVID Fue la virtualidad y la idea de apoyar al retorno a las clases De manera segura, sin contagios Y eso implicaba aliados importantes en este proyecto De hecho, la Dirección Regional de Educación La UGEL Pero también la Direta La Red de Salud Integral Se sumaron también instituciones que engloban a la sociedad civil Como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza La Universidad Nacional de Cajamarca Quien ha acompañado todo el proceso de formación a los docentes Y también instituciones como el Ministerio de la Mujer Y Poblaciones Vulnerables Aquí a través de los Centros de Emergencia de la Mujer Hemos hecho algunas charlas también conjuntas Para prevención de la violencia Y creo que es un trabajo muy enriquecedor Con todos los aliados con los que nos hemos juntado Está también Enseña Perú, Toronja Que son instituciones que tienen experiencia también en temas educativos ¿En qué zona se está realizando esta intervención De Escuelas Felices en Cajamarca, señor Mejía? Esto se realiza en 94 instituciones educativas De los distritos de Cajamarca, Baño del Inca y La Cañada Ahora, en esto, como usted decía Participan distintos actores Para el desarrollo educativo socioemocional ¿De qué manera es la participación? Bueno, en el caso de la direta Ellos participaron o hemos participado De manera conjunta en las campañas de salud En estos últimos meses También vacunación También para promover una buena salud en los estudiantes Como decía, el propósito del proyecto Era generar oportunidades de bienestar socioemocional y físico Lo físico, la salud, lo hemos trabajado con la direta Lo socioemocional está ligado a lo que está establecido En el plan, en el proyecto educativo nacional Específicamente en el propósito del bienestar socioemocional Y también está ligado a lo que se establece En el proyecto educativo regional Entonces, ahí ha sido muy fuerte La sinergia con la UGEL de Cajamarca Con la ADRE Para que hagan los especialistas el acompañamiento Puedan también Podamos nosotros también contribuir Con los planes operativos que tienen ellos Y creo que hemos recogido toda la reprimandación Que ellos nos han dado Y hemos incluso elaborado una guía metrológica Que es el Centro de Interés Permanente Es una guía para ver cómo funciona el medio ambiente A partir de ahí, creo, entenderlo y cuidarlo Ahora, la participación de los docentes es sustancial En Escuelas Felices ¿Cuántos docentes han participado O participan en este proyecto auspicioso En este proyecto en realidad enriquecedor Hacia la comunidad Sobre todo a las comunidades Que tanto requieren ¿Cuántos docentes participan? Han venido participando 498 docentes aproximadamente De los cuales se están certificando Con una especialización 468 Entonces creo que es un buen número De docentes que han estado comprometidos Con el trabajo conjunto Y comprometidos con este enfoque de trabajar Que la escuela no está aislada Sino es un actor principal en la comunidad Y eso es lo que han hecho los docentes Han trabajado de la mano con los padres de familia Con las autoridades Y creo que eso Da un buen ejemplo de un trabajo conjunto Que se debe hacer desde el territorio Desde la primera unidad Que es los caceríos Los centros poblados ¿Qué es lo que se revaloran Estas Escuelas Felices? ¿Qué es lo que le da ese impulso A quienes participan Y particularmente a los niños? Mire, un tema importante Que ya también lo han resaltado Los docentes Es que todos tenemos que estar bien Aprender a manejar nuestras emociones Aprender a generar este buen ambiente Que debe haber En todos los ámbitos que nos rodemos Entonces los docentes Trabajan con personas Creo que es una labor muy, muy importante Y creo que lo valioso Y lo que se ha resaltado Es que se ha trabajado primero con la persona Con el docente Para que él pueda replicarlo Y pueda trabajarlo con sus estudiantes Con su padre y familia Porque este es un trabajo conjunto O sea, lo que hacemos en la escuela Tiene que también coincidir con lo que se hace En las casas En las familias Tiene que haber ahí un trabajo Muy, muy en sinergia Y creo que también Lo que se ha trabajado Y hay que valorar Es la sinergia Que han hecho los docentes Los directores Con los diferentes actores De la comunidad Entonces creo que eso Tiene que ser Un hábitat en la práctica Docente De no solo enmarcarse dentro De la institución educativa Sino trabajar con las autoridades Con el padre y familia Con los diferentes aliados Que ellos identifiquen En la comunidad Este proyecto Escuelas Felices ¿Se va a expandir en Cajamarca? ¿Por el éxito que tiene? ¿Por la forma? ¿La respuesta que ha tenido De distintas instituciones Que forman parte de una coalición? ¿Se va a extender? ¿Hay, digamos, en el proyecto Seguir creciendo Seguir generando más aporte En Cajamarca? El proyecto ayer ha cerrado Ya su etapa De los dos años Que se han planteado Queda un reto De ver la sostenibilidad Igual Desde el Niúmón alá Que estamos Evaluando posibilidades De seguir trabajando Acciones en educación Que estén orientados Y creo que No dejar Los propósitos Y los resultados Que plantean Las políticas educativas Tema de bienestar Sostenacional Es indispensable Hay el tema De emprendimiento Hay el tema De ayudar A concluir la secundaria Que es un tema Alcio También en Cajamarca Y bueno Estamos en eso Estamos justamente Terminando el año Ya este Estaremos juntándonos Con los demás aliados Para ver La continuidad De las iniciativas Educativas Y en realidad Felicitarlo Por esta excelente Tarea Ha sido un año Auspicioso Un año feliz No un poco Haciendo una analogía A escuelas felices Porque es la manera De contribuir Y sobre todo La manera De brindar Apoyo Soporte Socioemocional A todo el entorno No solamente A los niños En la escuela Docentes Quienes participan Padres de familia Etcétera Yo le agradezco La gentileza Que ha tenido Con nosotros El señor Ricardo Mejía Jefe de proyectos Educativos De la asociación Los Andes De Cajamarca Por brindarnos Estos minutos Y contarnos Esta buena experiencia No todos son Malas noticias En el país Esta es una Excelente noticia La de escuelas felices Que haya presentado Los resultados Alcanzados En estos dos años No sé si tenga Algo que agregar Señor Mejía Agradecerte José Y también Como dice Hay que generar Buenas noticias Generar buenas noticias A través de ese trabajo Articulado Los medios de comunicación Son importantes También para educar Así que Todos de la mano Creo que podemos ayudar A tener Una Cajamarca Un Perú Más educado Gracias y éxito Señor Ricardo Mejía Jefe de proyectos Educativos De la asociación Los Andes De Cajamarca Newmont Alac RCR Día de Cajamarca Día de Cajamarca A ver Más Día de Cajamarca Gracias.